La llegada de Dani Alves al fútbol mexicano tuvo el apoyo incondicional del técnico Tite, entrenador de la selección de Brasil quien estuvo en comunicación constante con el lateral brasileño para su llegada a la Liga MX, una decisión que fue duramente criticada por Rivaldo, jugador campeón del mundo en el 2002 y considerado uno de los mejores futbolistas del mundo en la década de los 90. El exjugador del Barcelona y Olympiacos declaró que la llegada de Dani Alves a los Pumas no fue la mejor opción para el brasileño y pudo llegar a una mejor competencia. No sé si ha hecho lo mejor en escoger a Pumas porque sí podía jugar en un país en el que lo veía más el entrenador pero creo que el entrenador de Brasil tiene mucha confianza en Dani Alves por su experiencia porque es un jugador que tiene más títulos y creo que si va al mundial lo jugará muy bien, es un poco mayor pero tiene mucha confianza el entrenador, señaló a tu DN. Ante las declaraciones el nuevo jugador universitario no se quedó callado y mediante sus redes sociales le respondió a la leyenda brasileña. Para hacer lo que yo hago hay que tenerlos bien puestos, si no solo queda en hablar, así lo escribió el futbolista en su cuenta de Twitter.